Ya estamos de vuelta andando caña, pasan tres minutos de las doce y media y tal y como les ha adelantado Julio al inicio de este programa y tal y como les ha contado también en su canal de Telegram, tenemos ya conexión directo con Dorín y Cristina. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, antes de nada preguntaros cómo estáis, porque en esos audios que le mandabais a Julio decíais que era un milagro. Sí. Sí, bueno, creemos que es un milagro seguir desde la semana 20 sin líquido amniótico y ya mañana cumplir las 24 semanas con las dos sesiones de corticoides ya suministradas, pues ya creemos que Dios ha hecho un milagro hasta ahora en lo que ha ido haciendo, aparte de todas las personas que ha ido poniendo en el camino para seguir esta lucha. Y queríamos agradeceros a vosotros, a Esvira, a todos los doctores que nos están apoyando desde España y queríamos agradeceros. Bueno, queríamos preguntaros cómo fue, qué es lo que pasó después el viernes, después de hablar con vosotros, qué fue lo que os dijeron los médicos. Pues la verdad que después de poner la denuncia y poner la demanda por el juzgado de guardia y pedir los informes y demás, pues la verdad que cambió bastante la actitud de los médicos. También quería decir que fue algo puntual de los médicos de la tarde del turno del jueves, como comenté la otra vez, y quiero decir que no todos son iguales tampoco, y que más o menos ya es verdad que han ido cambiando su actitud, nos han ido entregando informes, aunque falta aún el historial médico, pero bueno, ya con los informes que hemos recibido, hemos podido ir pidiendo segundas opiniones a médicos de toda España y la verdad que nos ha servido mucho. Julio. Dorín, ¿qué tal? Hola, buenos días. Ya casi nos estamos haciendo amigos. Sí, ya casi nos vamos conociendo cada vez más. Muy bien. Sé que hablaste con Ricardo Azcurra, con el doctor, con el ginecólogo Navarro. ¿Y que os sirvió de mucha ayuda? Sí, la verdad que sí, porque estábamos, perdón un momento, estábamos dudando en si empezar con las corticoides en la semana 23 y 4 días, para que no cogiera la mamá alguna infección o para que no se pusiera de parto y desperdiciar lo que es la maturación pulmonar. Entonces, los consejos que él nos dio de esperarnos hasta la semana 23 más 5 nos fue de mucha ayuda, porque según nos explicó, los corticoides iban a alterar un poco los niveles de la infección y demás. Entonces, pues eso nos ayudó bastante a suministrarlas un poco más tarde para que estemos más cerca de la semana 24. Y la verdad que sí, que muy agradecidos con el doctor Azcurra porque nos ha tratado muy bien. Nosotros nos vimos especialmente impresionados cuando Cristina nos reveló que había, o tú mismo, que había un médico, una doctora, que estaba casi imponiendo la realización de un aborto. Incluso que os había manifestado que vosotros no podíais optar en ese tema y que al margen de vuestra voluntad se os podía realizar ese aborto. Eso a mí me causó un especial impacto porque eso es simplemente una mentira. Pero luego el proceso tal como ha seguido, pues ha demostrado desde mi punto de vista una cosa que debería hacer reflexionar a todas las madres que pasen por situaciones y los padres que pasen por situaciones como las que estáis pasando vosotros. Y es que no hay que perder la esperanza, que no hay que perder la esperanza y que buscar el bien mayor, que es el nacimiento del bebé, es una obligación que además te hace profundamente feliz, como es vuestro caso, ¿no? Así es. La verdad que fue esta doctora, como bien lo ha dicho y lo denunciamos en la entrevista anterior, que fue la que dio su opinión sin ninguna base médica y sin ningún informe médico, ¿no? Entonces, la verdad que nosotros, por eso no hemos querido tampoco decir el nombre, porque no queremos dañar a nadie. Nosotros lo único que queremos es que el caso siga adelante y que salga adelante sin perjudicar a nadie. Y queremos dejar claro que tampoco somos ni negacionistas de la medicina, ni de la ciencia, ni de nada de eso. Somos agradecidos, como he dicho antes, por todo lo que puede aportar. Pero aparte de eso, también creemos que Dios puede llegar más allá de la ciencia y de la medicina, ¿no? Y hasta donde la medicina puede llegar está bien, pero aparte de eso, Dios puede llegar más allá. Entonces, yo creo que no nos corresponde a nosotros en hacernos cómplices, ¿no? De quitar la vida a una bebé, a Irene en este caso, que ya es una bebé, que sabemos que está ahí, no nos corresponde a nosotros decidir por ella si puede seguir con vida o quitársela. Y es por eso que hemos puesto la denuncia. Pero, insisto, no es por dañar a nadie, ni por denunciar al hospital, ni por sacar siquiera provecho económico, porque podríamos ir más allá, pero no queremos nada. Lo único que queremos es que el caso se atienda como debe de ser y, además, según la ley, nos ampara. Ojalá lo… Sí, Cristina. Nosotros, hasta el momento en el que esta doctora vino a hablarnos de esa manera sin ninguna base médica, porque al día siguiente, de hecho, se contradijo todo lo que ella dijo. Ella vino, dijo que yo ya tenía la infección, que estaba afectada al bebé, que yo me iba a afectar del cerebro, que había que hacer un aborto aún sin mi consentimiento. Y al día siguiente, los doctores automáticamente dijeron lo contrario. A día de hoy, todavía no tengo la infección. Estoy en los niveles más bajos de lo que es la infección, que ahora mismo está un poquito alterada por la corticoides, pero que no he tenido infección. En ningún momento no ha llegado todavía a ser infección. Es por eso por lo que yo también le reclamaba y lo que reclamamos esa noche, porque nos creímos su versión, es que ella no quería ponerme antibióticos y es que me quería provocar el parto sin consentimiento o ninguno, o sea, el aborto, ¿no? Claro, yo el jueves, cuando se le dio la noticia, yo estaba de viaje y cuando llegué el jueves por la noche, ella estaba prácticamente inconsciente. Claro, yo pensando que era por la infección, pero claro, al rato nos dimos cuenta de que era por el disgusto de la noticia, ¿no? Ella prácticamente estaba inconsciente, estaba muy mal y claro, nosotros estábamos exigiendo antibióticos por eso, porque pensábamos que esta era infección. Pero claro, es que era por el disgusto de la noticia. Al día siguiente vinieron los doctores, ya se nos habló de otra manera, ahora se tiene más cuidado a la hora de los médicos tomar las decisiones, los llevan a consenso ellos, luego después vienen, nos lo consultan a nosotros. O sea, si nosotros en ningún momento, llevamos aquí ya tres semanas, antes de que esta doctora apareciera con mentiras, nosotros no estábamos confiando en Dios, tranquilos, esperando, vamos sumando días, vamos sumando semanas. Lo que pasa es que ella al venir y a decir todas estas cosas barbaridades, pues ahí ya tuvieron que intervenir la amogada. Gracias a Dios le damos por ella, por la vida de Cristina, que apareció y que ayudó, y a los de ProVida, de Aes Vida, a toda la gente que se ha volcado con nosotros, a vosotros a través de la televisión, porque gracias a eso, a día de hoy, pues, de esa noche que podíamos haber estado llorando una pérdida, hemos pasado a que, pues aquí seguimos, entramos en la semana 24 y Irene sigue con vida y yo sigo estable. Cristina y Dorín, bueno, ya ven nuestros espectadores, ¿para qué puede servir una televisión? Y para qué puede servir contar las cosas tal como son. Y el ejemplo que habéis dado vosotros es un ejemplo maravilloso. Un embarazo no es una cosa frívola, superficial, es una cosa muy profunda, muy potente, extraordinariamente humana. Y, bueno, cómo habéis afrontado vosotros esta situación es un ejemplo para todos. Vuestra esperanza, vuestra fe, el amor que estáis poniendo para que vuestra hija nazca, incluso poniendo en riesgo la propia vida de Cristina, eso es un ejemplo para muchísimas personas. Así que os damos las gracias también al equipo de médicos de ese hospital de Albacete, que se está envolcando ahora con vosotros, para que todo salga muy bien. Así que muchas gracias por vuestro testimonio. Y tiene la palabra, perdona, Javier Puente quiere preguntar. Sí, simplemente era daros las gracias por vuestra lucha y por vuestro ejemplo. Desearos daros mucha fuerza y ánimo y contáis con nuestra oración para que todo siga yendo bien. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues, Cristina, Dorín, muchísimas gracias por atendernos. Os enviamos un abrazo muy fuerte y seguimos en contacto con vosotros.